Hacer un pequeño espacio para hacer la mención, este día de hoy con nosotros como músicos, como intermedios, tenemos la noticia que ustedes ya han de saber, que falleció el señor Alberto Aguilera, que fue conocido como Juan Gabriel, que es un señor más grande que ha tenido nuestro país. ¡Fuerte de alboso! ¡Sí, me gustaría un fuerte aplauso! ¡Gracias a todos los que te atreven aquí! ¡Quiero hablarles! Y después, las gracias a todos los que nos ayudan a hacer su salud. Vamos a ayudar a esta canción y a todas las buenas tardes. ¡Alguna suerte de recordarlo! ¡Esperamos que sea de seguro! ¡Más fuerte de aplauso, por favor! ¡Alguna suerte! ¡Ah! 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 ¡Ah!